hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a ahogar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de atlas versus puebla cuartos de final partido de vida de la liga mx clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 25 horas para méxico panamá 21 5 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 22 5 horas argentina 23 5 horas en españa 15 ya del día siguiente mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de atlas versus puebla ok amigos noticias anoten ustedes que para méxico lo pasarán por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad partido que se juega el día se sabe miércoles 12 de mayo del 2021 déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2021 está la información que yo les tengo yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y